Bienvenidos a Maipú Informa, 15 minutos con todas las noticias del municipio. Sí, buenos días. El último proyecto que nos aprobó Vial y todo lo que es el Ministerio de Obras Públicas fue una obra que fue licitada en el año 2014 y el año pasado se tenía que ejecutar y por cuestiones de presupuesto no se realizó porque a la empresa no le convenía. Y bueno, el municipio presentó todos los expedientes para poderlo hacer por administración y bueno, hace 15 días me dieron todos los papeles para empezar con esta obra así que vino la gente de Vialidad para dar el comienzo de obra y gracias a Dios ya se empezó a trabajar en esta avenida que es tan importante para toda la gente de Maipú y de la zona porque como todos sabemos esta es una avenida que es la conexión con lo que es el partido de Guido es el camino a La Barden. ¿Integra los barrios de Maipú? Sí, pasa por el barrio de Villa Vanelli y Villa Italia. ¿Qué largo tiene? 10 cuadras que bueno, se va a hacer una forma bulevar y en el medio se va a hacer una bicisenda para que bueno, se pueda, bueno, para que las bicicletas anden por el medio y no tengan ningún inconveniente con todo lo que es la cuestión de los autos y de los camiones que supuestamente pasan, pues como todos sabemos al ser una arteria que es muy importante que pasan todos los camiones y todo el tránsito que es para La Barden. ¿Iluminación? También hay todo un plan de iluminación como se viene haciendo en toda la comunidad de Maipú obviamente que lo que se estaba esperando era que saliera el proyecto y vamos a poner todo lo que es la iluminaria LED. Esto viene por una cuestión de la provincia porque supuestamente esto es una ruta que vendría a pasar por adentro del pueblo y lo que hace es que esto se haga cargo de realidad provincia. Sí, contento obviamente con muchos proyectos que se están en ejecución todo lo que es la obra del CAF del barrio Belgrano es una obra que, bueno, si Dios quiere va a estar terminada para marzo, abril del año que viene una de las obras que empezó en julio de este año y a fin de año va a estar terminada que es El Nido, el centro cultural que viene del programa de Hábitat así que bueno, muy contento con todo eso porque obviamente le va a dar a todo lo que es la parte de cultura un espacio que va a estar, bueno, todo lo que es la parte de percusión todo lo que es la parte de talleres que va a ser muy importante para toda la comunidad de Maipú, Las Armas y Santo Domingo. Bueno, estamos acá en Bromatología quería recordar a toda la gente que la única manera eficaz que tenemos para poder controlar la superpoblación animal en forma efectiva es mediante la castración la castración nosotros la realizamos en forma gratuita desde el municipio de Maipú los días de cirugía son los días martes y jueves por el horario de la mañana para esto debemos solicitar un turno que no necesariamente tienen que dirigirse hasta la oficina de Bromatología sino que lo pueden hacer al 421 000 nosotros estamos ubicados en San Martín Sur 406 ¿a quién vamos a castrar? vamos a castrar a todos a los machos, a las hembras, a las perras, a los gatos, a todos ¿por qué? primero porque disminuimos la cantidad de animales que andan dando vuelta porque conseguirles un hogar a todos los animales es muy difícil las perras tienen una reproducción pueden llegar a tener 12 los al año con lo cual si yo calculo que una perra puede tener 2 celos tiene 6 cachorros esos 6 cachorros que la mitad sean hembras que son 3 esas hembritas a los 6 meses pueden entrar en celos pueden quedar preñadas entonces vamos a tener a la mamá más las cachorras teniendo entonces no vamos a tener un hogar para todos esos perritos después van a andar en la calle lamentablemente no van a tener su familia donde estar entonces debemos castrar para evitar esta población animal ¿cuándo vamos a castrar? vamos a castrar a las hembras a partir de los 6 meses de vida tanto perras como gatas no es necesario tener un celo en realidad es mucho mejor que nosotros castremos a nuestras hembras antes del primer celo el motivo fundamental es esto es que además nuestra perra o nuestra gatita de esta manera vamos a evitar que tengan tumores mamarios los tumores mamarios pueden tener las hembras a partir de los 7 años o sea que si nosotros la castramos antes del primer celo y no va a tener tumores mamarios por haberla castrado su vida va a prolongarse va a tener una mejor calidad de vida otra cosa fundamental es en los machos en los perros principalmente bueno la gente por ahí es medio difícil que castre perros pero hay que tener en cuenta que el perro macho va a pelearse con otro perro por la dominancia por quien va a estar con su hembra por el territorio entonces los machos disminuye la agresividad son perros más tranquilos otra cosa evitamos accidentes porque cuando los perros están en celo andan por la calle corriendo hembras se cruzan tenemos accidente de tránsito pueden atropellar a una persona en bicicleta pueden morder a alguna persona entonces por eso también es necesario castrar a los machos otra de las cosas de los machos es que pueden tener tumores prostáticos y si nosotros lo castramos como las hembras que castramos para evitar tumores mamarios en los perros machos si los castramos también evitamos los tumores mamarios todo esto lo que les hablé es con respecto a los perros a los caninos ahora, ¿qué pasa con los felinos? los felinos machos ellos marcan territorios y orinan a cada rato también como el perro macho pero además tiene un olor muy particular la orina del gato macho es una orina muy fuerte el motivo de eso es porque eliminan hormonas para atraer a las hembras cuando nosotros al gato macho lo castramos no va a tener más ese olor fuerte a gato en la orina entonces ya no nos va a molestar tanto otra de las cosas es que los gatos tienen muchas clases sociales son jerárquicos entonces los gatos jóvenes son los que mandan en el barrio si nuestro gatito ya empieza a ser más viejo empieza a pelearse con el gato joven y el que gana siempre es el gato joven el gato macho nuestro si es más viejo vuelve lastimado se infecta hay que curarlo hay que medicarlo entonces esos son buenos motivos para castrar gatos también así que les recuerdo que lo más importante de esto es la castración para evitar la superpoblación animal en lo que llevamos del año hemos castrado alrededor de 500 animales hemos castrado mucho más que en otros años hemos aumentado la cantidad de castraciones se han aumentado la cantidad de castraciones que venimos haciendo con respecto a otros años anteriores y además el día 22 de diciembre perdón, 22 de noviembre el mes próximo vamos a tener a la facultad de Tandil de veterinaria que va a venir con un equipo de 19 personas a castrar ellos van a ser 5 van a ser profesionales docentes jefe de cátedra de cirugía anestesista cardiólogo y y bueno y después los van a acompañar alumnos en total van a ser 19 personas ese día teníamos previsto hacer una jornada de castración extensiva va a comenzar a las 8 de la mañana y va a terminar a las 6 de la tarde tenemos previsto dar 25 turnos así que todas aquellas personas que bueno a lo largo del año por ahí se les dificulta porque tiene que venir a la mañana porque está trabajando estaría bueno que aproveche que esta vez el día 22 de noviembre va a haber castraciones también en el turno de la tarde ya estamos con la lista ya estamos anotando a esta gente para los que quieran castrar para el día 22 de noviembre los que van a operar son los cirujanos son los profesores son los jefes de cátedra y los chicos alumnos que ya están próximos a recibirse están ayudando en la mesa de cirugía la verdad que que bueno que los esperamos a todos que vengan que se anoten o llaman por teléfono al 421000 el municipio de maipú informa los horarios de higiene urbana recolección de residuos en maipú domingos a viernes de 22 a 4 en las armas martes por la tarde y viernes por la mañana en santo domingo lunes miércoles y viernes por la mañana recolección de ramas y escombros en maipú ramas martes y jueves por la mañana escombros miércoles y viernes por la mañana limpieza vía pública en maipú lunes a viernes de 7 a 13 horas ante cualquier duda comuníquese con la subsecretaría de servicios públicos al teléfono 422101 en el horario de 7 a 13 horas viví maipú en verde los semáforos van a estar las 24 horas prendido y tenemos el personal policial atento a que se respete en los primeros 15 días vamos a estar ayudando a la gente para que nos concienticemos entre todos y así podamos vivir en un maipú más tranquilo hacemos hincapié que si el semáforo está en rojo el vehículo se debe tener antes de la senda peatonal tanto sea bicicleta y también las personas los caminantes que también respeten porque para ellos también es la habilitación de poder seguir circulando como todos sabemos el rojo es prohibido el amarillo es la tensión y el verde es la habilitación para poder circular el fin de la utilización de los semáforos es para regularizar el libre tránsito evitemos ser multado las multas son muy elevadas y corresponde el secuestro de la licencia de conducir y el secuestro del vehículo por un maipú más seguro respetemos las normas de tránsito de tránsito de tránsito de tránsito maipú la licencia la.oac. porque la economía laJA la.oac. 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 la kr terceránsito En la producción de Maipú, informamos que el 10 de noviembre el señor intendente Matías Rapalina ha firmado un acuerdo después de un diálogo ameno y constructivo con la familia Moreno para producir el traslado de todo el contenido que está en el lote en la calle San Martín entre Chacabuco y Cacéhuicul para ser trasladado a lo que es un predio del CIP Maipú sobre Ruta 2 Bueno, esto es una demanda que teníamos del barrio Villavanelli y de la población para llegar a algún tipo de acuerdo de erradicación de esa zona y bueno, con un feliz diálogo del intendente con la familia Moreno se ha proyectado hacer un nuevo reciclaje en el sector del CIP de Maipú Tenemos que entender que todo este tipo de empresas que son lícitas y que en un lugar bien ubicado produce un agregado valor en la reutilización y en la reformación de la materia prima de desechos y que cumple una función a nivel social Como todos sabemos en Villavanelli se están produciendo en estos momentos mejoras de cloacas, mejoras de luz, instalaciones Entonces todo ese paquete de mejora en la logística y en el hábitat con este tipo de traslados se van a agregar lotes y se va a agregar una mejor hábitat para todo lo que es el barrio de Villavanelli Hasta aquí compartimos Maipú Informa TV El encuentro diario con más noticias del partido de Maipú Muchas gracias por acompañarnos y hasta el próximo encuentro